Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Los papeles que me ha hecho mi madre Sergio de Tinder, me ha aventado un papel que dice cedo mis derechos. Sergio Mayer, siempre hay escándalo y polémica. Ahora es Wendy Guevara quien asegura que intentó aprovecharse de su reciente éxito en la TV para hacerse con los derechos de su imagen. No, yo no le llevo. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe porque sus abogados, yo veo las cosas con sus abogados. ¿Por qué? Dije, ¿por qué me estás dando ese papel? Te lo juro, te lo juro. Y ahora dos veces que me he visto ese papel. Y Wendy se dedica a estar trabajando, estar arriba de un escenario y yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó. Por donde quiera que transita Sergio Mayer, siempre provoca escándalo y polémica. En esta ocasión, le ha tocado a Wendy Guevara, donde ella sostiene que Sergio trató de aprovecharse de su reciente éxito en la televisión para adquirir los derechos de su imagen. Te presentamos aquí el presunto intento de estafa hacia Wendy Guevara. Tras su participación juntos en un famoso reality show, Wendy Guevara y Sergio consolidaron una bonita amistad. Aunque al concluir el proyecto surgieron especulaciones sobre planes futuros con el teen infierno, además de numerosas ofertas laborales muy tentadoras. Sin embargo, recientemente, todo apunta a que la relación de amistad se ha visto muy afectada. Ya que en una entrevista, Wendy reveló que Sergio le ofreció ayuda para cerrar contratos, llegando incluso a mencionar la existencia de un documento en blanco donde ella cedía los derechos de su imagen. ¿Habrá gente que aún cree en Sergio Mayer? ¿Habrá personas que le den su voto de confianza a Sergio Mayer? La verdad es que nos sorprende y da demasiado miedo. Ya que han sido más las cosas malas que ha hecho que buenas que rodean a este señor, y debe estar mal de la cabeza. ¿Y, saben por qué? Porque él cree que lo que hace es correcto y justo, pero no es así. Sí, sí me las firmó, porque hay dos contratos que yo le conseguí, y quien le pidió que además viera las cosas conmigo fue Televisa. Además que este señor actúa de muy mala fe. Resulta que Sergio Mayer efectivamente sí hizo firmar a Wendy Guevara. Sergio Mayer ha cobrado y se ha beneficiado con el nombre de Wendy Guevara. Les contaremos todo, fíjense que hace unos días, Wendy Guevara generó polémica al declarar que Sergio Mayer intentó obtener sus derechos de cobranza. Mucho ojo con esto. Ella relata que Sergio le entregó varias veces una hoja para que firmara un contrato. Siempre se lo aventaba, pero resulta que ese papel que ella iba a firmar decía que cedía sus derechos de cobranza. Y cuando ella le pregunta, oye, ¿por qué me estás dando este papel? ¿Por qué? ¿Por qué me lo das varias veces? O sea, ¿por qué me lo avientas? ¿Qué quieres? ¿Estás loco? Sí, ¿tú crees que te voy a dar los derechos para que tú cobres por mí? Pues no amigo, en eso tú estás muy mal. Saben que Wendy es una persona sumamente sencilla, y muy versátil, pero tonta jamás, la sí que Sergio intentó ser astuto con ella. Sucede que ella comenta que nunca aceptó esa solicitud. Y ahora, Sergio Mayer ha emitido declaraciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues, resulta que afirmó tener hojas firmadas por Wendy Guevara. Pero lo sorprendente es su enfoque tan cínico, como se puede notar. Él expresa, Creo que Wendy no está al tanto, ya que ella firmó esa carta. Además, yo no administro sus derechos de cobranza. De hecho, ella tuvo que firmarme aproximadamente dos cartas por dos contratos que gestioné para ella. ¿Qué les parece esta situación controvertida? Ahora, resulta que la versión de Sergio Mayer es que llevó todo este asunto con los abogados de Wendy Guevara, ya que según él, ella no podía estar presente debido a múltiples compromisos laborales. ¿Creen ustedes en esto? Según él, los ejecutivos de Televisa, quienes realmente se benefician con la imagen de Wendy gracias al reality show en el que la incluyeron, no le pedirían a Sergio Mayer que se encargara de la situación. Él afirma que los ejecutivos le dijeron que él asumiera la responsabilidad de los asuntos de Wendy. Según Sergio, ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando o declarando. Asegura que firmó esas cartas porque él le consiguió dos contratos cruciales de marcas internacionales y que fue su empresa la que los presentó también a Televisa. Mayer dice que, a lo mejor ella no estaba informada, pero sí le firmó unas cartas. Además que se siente sorprendido por las declaraciones de Wendy, porque afirma que siempre recibió su pago correspondiente por participar en esas campañas. Entonces, él comenta así, yo no le veo lo malo en hacer negocios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Le creen a Sergio Mayer o no? Él tiene la habilidad de voltear las cosas a su favor para no quedar como el malo de la película. Ahora, está dando la vuelta diciendo que Wendy es la que está mintiendo, la que está desinformada, tachándola de tonta como si no se hubiera percatado de que él solo le trajo los contratos. Este señor está buscando cómo obtener beneficios económicos a expensas de otras personas. Lo cierto del caso es que Wendy Guevara se negó a firmar unos documentos que el exintegrante de Garibaldi le presentó. Ella argumentó que no podía hacerlo debido a sus contratos con Walmart y Amazon. Jorge Carvajal reveló que Sergio Mayer solicitaba el 42% de comisión, lo que generó conflictos entre ambos. Sin embargo, ambos negaron todo, a pesar de que la influencer ya afirmó que Van dos veces que le presenta ese papel y ella no ha afirmado nada porque no está loca. Los rumores sobre su relación con Isabel Camil también existían, así como especulaciones que involucraban a Sergio Mayer. Estaba casado con Camil por pura conveniencia, pero la actriz Isabela Camil aseguró que la familia del actor vivía en Iztapalapa cuando era chico y que formaban parte de una familia trabajadora. Sin embargo, él no la buscó a ella para salir adelante. Isabel Camil declaró que todo lo que tienen es gracias a Sergio, mencionando que su padre fue sumamente generoso. A pesar de tener conexiones políticas fuertes y ser un hombre con mucho dinero y poder, Sergio Mayer nunca le pidió favores ni le hizo una cita. Con esto, la actriz mencionó que el actor y cantante logró llegar a la política por mérito propio, ya que fue diputado federal por votos y no por representación proporcional. Incluso recordó cuando su padre le pidió una cita para un amigo, Sergio sí se la concedió y los ayudó, poniéndose al servicio de Jaime Camil. A pesar del conflicto con Garibaldi, las revelaciones de Wendy Guevara salen a la luz. Poco después del fuego cruzado entre Sergio Mayer y sus compañeros de Garibaldi, con amenazas incluidas y acusaciones de traición por parte de estos. La actriz y cantante Patricia Manterola, detalló a los medios de comunicación en septiembre de 2023, que Mayer se autonombró manager de la agrupación y operó excluyendo uno a uno a los integrantes para quedarse con la banda. Charlie López lo acusó de sabotear el reencuentro de Garibaldi con amenazas de hacer una solicitud legal a la Arena Ciudad de México, si usaba el nombre del grupo, ya que él registró los derechos. En respuesta, Mayer indicó que Televisa le concedió el uso del nombre y que su acercamiento con la Arena Ciudad de México fue para notificar que no podía presentarse en el recinto un grupo sin los derechos del nombre de Garibaldi. Por eso, la agrupación se hace llamar ahora GB5. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.